Esta semana en Tuxpan. Bienvenidos a un semanario más de las actividades realizadas del 7 al 11 de agosto de 2017 que destacaron en nuestro bello puerto. Dependencias de los tres niveles de gobierno que conforman el Consejo Municipal de Protección Civil trabajaron de forma coordinada, antes, durante y después de la entrada del fenómeno meteorológico denominado Franklin al territorio veracruzano. Muestra de ello fue el despliegue de personal y aplicación de estrategias de salvaguarda que se pusieron en marcha para garantizar la tranquilidad de la población tuxpeña. Direcciones municipales como Protección Civil, Servicios Públicos, Desarrollo Social, Obras Públicas, Parques y Jardines, Bomberos, Tránsito y Vialidad, entre otras, trabajaron desde sus ámbitos de competencia y se mantuvieron muy pendientes, principalmente de las zonas bajas consideradas de riesgo, y atendieron las llamadas de la población que solicitó su apoyo. Gracias a esto y en resultado de las estrategias planteadas, tras el paso del huracán Franklin, la Dirección Municipal de Protección Civil reportó cierre de operativo con saldo blanco y daños materiales menores, indicando que no fue necesario utilizar los refugios temporales que año con año se preparan ante este tipo de contingencias. Recuerda que puedes contactarnos para más información en nuestro micrositio oficial, www.comunicaciontuxpan.gov.mx Hemos llegado al fin de nuestra emisión. Nos escucharemos la próxima semana en un nuevo resumen de lo acontecido en nuestro bello puerto. Porque todos somos Tuxpan. Estos programas son públicos, ajenos a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en los programas.